El Ministerio de Cultura de Colombia, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto, Corpo Carnaval y la Fundación Mundo Espiral desarrollan el proyecto Centro de Documentación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad Bueno, la gestión que adelantamos frente a la apertura del Centro de Documentación Histórico del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto nace inicialmente con la creación del sistema de gestión documental dentro de Corpo Carnaval y de allí, por supuesto, también esta iniciativa ya estaba contemplada en las líneas del PES que son el Plan Especial de Salvaguarda en recolectar una cantidad de información y organización de documentación y acervos documentales para la creación del Centro de Documentación del Carnaval Esta iniciativa nació también en el Comité de Cultura que es una delegación que hace la Junta Directiva de Corpo Carnaval para la creación de este centro Hoy el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto es un referente a nivel mundial y era necesario construir un espacio de encuentro precisamente para guardar esta memoria histórica documental, fonográfica, musical Todas las imágenes del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto van a reposar en este centro de documentación Tenemos la obligación a través de la Ley 594 del 2000 de hacer esta organización archivística que nos permita tener esa trascendencia en el tiempo y qué mejor espacio que es el centro de documentación donde podamos encontrarnos todos a crear esa memoria a recrear también a través de los recuerdos Nos sentimos realmente comprometidos con la comunidad en general, con los artistas del Carnaval y con el patrimonio vivo porque seremos hoy nosotros los facilitadores de estos espacios de la Centro de Documentación pero el día de mañana serán nuestros hijos y nuestros nietos los que retomarán esta historia y podrán recrear en sus imaginarios cómo se vivía el Carnaval en estos años Bueno, en este centro de documentación histórica también es importante resaltar las nuevas tecnologías de la información y comunicación Hoy tenemos una plataforma tecnológica www.carnavaldepasto.org que estará conectadísima con este centro de documentación histórico porque todo lo que aquí físicamente reposa también lo tendremos digital a través de la escáner que hacemos digitalizando los documentos físicos hacia documentos electrónicos Este lugar está próximo a inaugurarse es para que todos participemos y construyamos el conocimiento en este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto hoy es referente mundial y todos podemos ser parte de esa memoria histórica ¡Bienvenidos todos!